Este video no lo entenderás si no utilizas la herramienta del x2 del YouTube. Resulta que la herramienta del x2 es la cosa que más tiempo te va a ahorrar en todo YouTube, puesto que, gracias a ella, obviamente, puedes poner los videos a más velocidad. Y, curiosamente, en los videos de charlas, conferencias o podcasts, usualmente se les entiende perfectamente a pesar de estar en el x2 o en el x5 o en el x75. Esto te permitirá ver más videos en menor cantidad de tiempo e incluso relacionarlos o poderlos hacer mientras haces otras actividades. Así que aprovecha esta oportunidad.